¡Hola a todas y bienvenida a un nuevo vídeo! Muy buenas a todos. Hoy está el día, como podéis ver, bastante nubladito. Esta mañana ha estado lloviendo un poco y luego hemos tenido suerte y ha salido un poquito el sol para calentar la tierra. Y yo con mi cestita en mano, pues voy a rebuscar, a ver si encuentro algunas cetitas de chopo para una pequeña cena, pequeña cesta, pequeña cena. Así que nada, a ver qué tal se da la cosa. Vamos entrando poco a poco en el punto caliente. Ya se pueden ver los chopos aquí. Vamos a ver si tenemos suerte y encontramos algún mato interesante que esté bien en condiciones. Bueno, hemos llegado, pero parece que hemos llegado un poquito tarde. Ya están cogidas la mayoría. Así que nada, vamos a seguir buscando. Mirad, aquí tenemos algunas, pero son muy poquitas, son nada más. Pero están muy tiernecitas. Así que las vamos a coger. Mirad la setita como está. Por esto digo lo de tierna, porque es que está recién salía. Mirad las láminas, están intactas. Están perfectísimas. Había pensado en subir a los shorts a medida que va avanzando el otoño. Como los shorts son de corta duración, que son un minutito, pues subí vídeos de cada seta que voy encontrando. En plan las especies, una breve descripción, si es comestible, si no lo es, sus peligros, dónde suele salir, en fin, algo cortito. Creo que puede quedar chulo. Y como salen tantas variedades de setas, puede ser un contenido bastante divertido. Ni una puta seta. Pero aquí hay algo bastante guay. Aquí hay algo bastante guay para enseñar. Vamos a verlo, si se quita la vespa esta. Veréis lo que he visto. Lo he visto ahí de resfilón. Vamos ahí con cuidado. No sé si coge un pequeño palito para enseñarlo. Vamos para allá. Mira, yo estaba aquí en el rinconcito este buscando setillas. Y he visto esta maravilla. Esta maravilla de la naturaleza. Con cuidado. No sé si la podéis apreciar. Vamos a quitarle alguna hoja. Ella ya sabe que yo la he visto. Mira que maravilla. Mira, 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 mira. Mira qué maravilla. Mira qué preciosidad. Mira, 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 mira. Oh, Dios! Y se estaba comiendo una... Mira. Mira que preciosidad. Mira, 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 mira. Oh, Dios! Y se estaba comiendo una... Madre mía, se estaba comiendo... se estaba comiendo una salamandra ahí va la salamandra le hemos jodido el buffet le hemos jodido el buffet habéis visto la tenía prácticamente vamos, rejurgitada no lo que la tenía es prácticamente tragar y ha cogido y se ha ido inédito, la vida salvaje, señores yo creo que esta no sé si estará viva o qué sí, está viva bueno, por nada le hemos salvado le hemos salvado la vida a una salamandra ven para acá, guapa vivir para contarlo así se llama la película ahí la tenéis hace un minuto estaba dentro del estómago de una culebrilla y ahora está la pobre pues diciendo no sé qué ha pasado conmigo así que nada se cayó vamos a dejarla por aquí y si vuelve a ver un encontronazo pues ya está qué vamos a hacer pues ahí está la pobre debajo de una hoja diciendo oh, qué calvario, chiquillo la que he pasado en un rato yo y la otra se estará cagando en mí que le he jodido la comida del mes vaya, prácticamente a ver bueno, pues ha estado bastante guapo la verdad no me esperaba que íbamos a encontrarnos con esa escena esto es una de las cosas por las que me encanta vivir en el campo y así en la vida salvaje porque ves cosas así que realmente te sorprenden y vamos mi intención no era ni joder a la serpiente ni beneficiar a la salamandra ni ni nada pero bueno ha surgido así y ya está las dos vivas bueno, pues nosotros seguimos a lo nuestro seguimos buscando setillas que era la misión y a ver a ver si encontramos algo ya que llevo ya un rato y no hay manera bueno, pues aquí llegamos tarde están ya muy esporad y muy pasad con el tema este de lo de la seta es como todo hay gente que es más sensible y gente que es menos sensible porque yo, por ejemplo yo me llevo mi cestita que es chiquitita y es suficiente para yo y para mí yo cojo lo que me voy a comer y punto pero luego hay mucha gente que va coge seta y se les pone mal en casa porque no se las van a comer y las cogen pues porque les gusta que a mí también me encanta coger setas yo siempre lo digo que a mí me gusta más cogerlas que comerlas pero pero coño voy con vista también disfruto mucho de encontrarla no la cojo pero bueno le hago una fotillo le hago un fragmento de vídeo la miro a ver qué especie que tal que realmente es lo que más me gusta pero bueno hay de todo en los caminos del señor siempre lo suyo es hacer las cosas bien y respetar el medio igual que que el medio te respeta a ti y punto mirad veis por ejemplo estas setitas que están pequeñas pues yo lo que hago es que me espero un día porque las setas crecen a toda leche entonces me espero un día y aquí tengo muchísimas carnes que aprovechar y la seta se aprovecha mucho más y encima le das un poco de tiempo también para exporar un poco que tampoco es que exporen mucho así más inmaduras pero bueno algo es algo así que estas mañanas ya las cogeré pero todavía no quería hacer una aclaración con respecto a lo de a lo de las setas pequeñas porque he estado leyendo que por lo visto más pequeñas están más tiernas pero claro sigue siendo lo mismo las aprovechan menos pero dicen que está como más blandita y más tierna y más duras y más mayores se hacen se ponen más duritas entonces ahí está la diferencia pero vamos yo la sigo cogiendo grandecita porque la aprovecho más o haces un combinado entre grandes y chicas y ya está al menos eso pasa con la seta de chopo es con la que lo he leído no sé si pasará con todas las especies igual pero con la seta de chopo eso es lo que he leído vamos a salir a la calle y os voy a enseñar cómo está el día hace un viento horroroso yo la verdad que me gusta el frío pero los días donde hace tantísimo viento no me gusta no me gusta me da miedo fijaros pero el día está precioso porque están nubes está el sol fuera también y eso la verdad que da una luz súper bonita ay madre las plantas se caen guatillo algunas de vosotras por instagram me decís mucho que os gustaría que mostrara un poco mi día a día y lo que hago aquí en casa y todo eso pero es que la verdad es que me dedico hasta con el ordenador haciendo cosas o tejiendo entonces muchas veces tampoco puedo estar grabando porque creo que tampoco es interesante tener todo el rato vista de yo así porque además estoy siempre viendo series o sea que tampoco hay mucho más que contar siempre que hago cosas nuevas pues os lo grabo os enseño lo que estoy tejiendo y eso como ayer que grabé alguna cosilla pero eso básicamente aparte yo creo que lo más interesante que os podemos grabar tanto Sebastián como yo son pues las cosas del campo y bueno pues cositas así también del día a día también si veis los paquetes que hay ahí atrás he estado pidiendo algunas cosas durante esta semana para profesionalizar más el puesto digamos del mercadillo así que la próxima vez que vayamos a Sevilla al mercadillo de este de la Alameda de Hércules vais a ver el puesto bastante cambiado porque he comprado una carpa he comprado un burro nuevo he comprado un espejo para que las clientas cuando se porque si se quieren probar la ropa pues que tengan un espejo en condiciones para poder verse en fin muchas cositas que no sé bueno pues sí el mes que viene cuando sea el próximo mercadillo pues ya lo podréis ver todo montado yo también me hace mucha ilusión tener el puesto mejor y eso y que se vea pues más profesional os voy a enseñar de todas formas cómo llevo el jersey porque ayer creo que me grabé tejiendo pero no os enseñé realmente cómo está quedando la prenda es chulísima la verdad es la primera vez que que yo tejo así de esta manera a ver porque es un jersey que no lleva que no lleva costura lo voy tejiendo en circular y y eso y lo voy tejiendo entero directamente y me parece que los colores son preciosos lo que pasa que como aquí dentro de casa tampoco hay mucha luz y más con los nublos y todo pues no se aprecian bien pero pero va a quedar chulísimo estoy deseando de terminarlo porque no lo he dicho pero esta prenda también voy a tejer el mismo modelo pero en en otro color que ya tengo ahí también la lana que ya lo creo que lo enseñé o por tictop o por instagram no sé yo sé que subí un vídeo enseñando enseñando las lanas y pues por ahí os voy dando pequeñas pistas de cómo va a ser esta colección de otoño pero la verdad que eso estoy muy contenta y más porque siempre voy aprendiendo cosas nuevas yo siempre los jerseys y todo eso lo he hecho por rectángulos digamos donde hago pues por un lado la parte delantera por otro lado la espalda las mangas y luego lo uno todo pero el tener la opción también de hacerlo entero pues ya le da como como otra cosa a los diseños algo que los diferencia unos modelos de otros así que pues bueno estoy muy contenta la verdad la verdad tenemos todavía un montón de calabacines de la huerta así que vamos a preparar algo de comer he estado mirando porque me gusta un montón buscar recetas en tiktok y he visto una como de una especie de ensalada con calabacín y se le hace una vinagreta así que voy a intentar recrear algo parecido yo creo que con uno que corte va a ser suficiente y necesitamos un pelador de estos para hacer como las tiras que van a formar parte de de la ensalada este calabacín no sé si lo podéis apreciar pero tiene una textura bastante rugosa entonces no sé si estará malo porque está muy duro como lo hace pero a mí me salen ya las tiras demasiado finas así que vamos a intentar hacerlo con el cuchillo lo más finito que podemos pues para ver si a cuchillo no está nada mal ¿no? más o menos finita vamos a ver qué tal nos salen las demás bueno pues ya tengo el calabacín entero cortado más o menos las tiras no están mal así que vamos a la sartén bueno pues ya tengo el plato listo básicamente lo que he hecho ha sido hacer vuelta y vuelta las tiras de calabacín también he puesto en la sartén taquitos de tomate y ya pues aquí le he añadido pepinillos aceitunas negras atún y le he hecho una vinagreta y este pues es el resultado bueno pues hoy me he venido otra vez a por setitas ya que ayer no cogimos muchas hoy me he traído también una cesta un poco más grandecita para cogerle a un amiguete que quería entonces vamos a ver si hoy tenemos suerte mirad la seta que he encontrado por aquí no sé cuál es vale y encima no me he traído la guía ni nada pero bueno la voy a tener grabada mirad vamos a ver dónde está aquí está mirad que setitas más chulas no sé qué especies son pero bueno son muy bonitas las investigaremos he llegado aquí a una zona de chopo y he visto una cosa muy interesante porque se ven las setitas pero en diferentes estados de maduración y creo que es buena idea enseñaroslo mirad estas digamos que están más o sea menos maduras digamos más jóvenes las setas vale sobre todo esta por ejemplo está bastante bien esta está más picadita y esta ya está empezando también a ponerse más pero vamos que en el tacto y todo se ven que están bastante bastante comestibles todavía vamos sin embargo si nos vamos por aquí podemos ver estas que como podéis ver ya están bastante más maduras el sombrero empieza a elevarse hacia arriba pierde la forma convexa y empieza la seta a explorar de una manera pues increíble y aquí ya digamos que su estado de madurez es máximo eso está llenito de esporas enterito enterito así que es muy probable que aquí pues vuelvan a salir setitas mirad en este caso por ejemplo es un estado de inmadurez total o sea acaba de salir justo la seta esto se tiene que desarrollar muchísimo más estaba pensando pero me voy a poner el micrófono ahora sí que digo que estaba pensando en lo del tema de de hace ya espero que no se ponga a llover vamos que si llueve me da igual pero que por la cámara y tal que estaba pensando en el tema del short de hacerlo del tema de la seta para explicar un poquito cómo va y claro voy a aprovechar a ver si hoy encuentro alguna seta de chopo que sea digna de enseñar una chula alguna con que esté así limpita que se vean bien todos los colores las láminas estén bien y todo me vale y estaba pensando en qué nombre le podíamos dar a digamos a ese apartado y digo bueno como los shorts duran un minuto pues va a ser una seta no sí una seta un minuto a oír simple como de y sencillo así que nada a ver si tengo suerte y nada si queréis conocer un poco más a la seta de hoy que va a ser la seta del chopo pues solo tenéis que ir a los shorts y os hablaré un poco de todo de la forma del color de las láminas de todo un poquito vale así que nada si queréis pasaros allí tenéis más información acerca de esta magnífica seta mirad lo que acabo de encontrar setitas están pequeñas pero estas setas no van a crecer mucho más se van a quedar así pequeñitas porque ya lo que es el conveso del sombrero no lo tienen o sea que ya se va abriendo ¿sabes? van a crecer un poquito más pero no creo yo que se queden como unos tortones de setas vamos mirad estas están más inmaduras lo voy a quitar ahí estas están más inmaduras ves que se ven mucho más marroncitas estas tienen el color más crema sin embargo entonces digamos que son más maduras y estas más inmaduras por aquí tenemos más y mirad y esas están súper súper chiquititas yo estas setas no las cojo porque eso está muy chico eso es como yo que sé comerte un guisante pues para eso me espero que se hagan un grande zota y las cojo o no las cojo porque estoy ya de setas que las vomito no hombre es broma pero mirad mirad como está el tronco vamos está precioso soy capaz de hacer aquí el billo del sol quedaría guapo voy a hacer alguna probilla está apretando no sé si lo oís pero ha empezado a apretar bastante que me parece estupendo que a mí esto me encanta pero bueno vamos a seguir para adelante a ver si encontramos más setillas yo llevo una buena cestita en verdad mirad vamos a ver ahí está ya llevo bastante pero un poquito más mirad que chuladas están bastante altas pero están chulísimas las setitas al final nos hemos mojado mirad ¿os acordáis de las setitas de ayer? las pequeñas pues así están ahora y así es como se cogen las setas a mí me gusta cogerlas así con este tamaño porque esto ya lo que va a hacer es ponerse hacia arriba y empezar a esporar pero así las disfruta mucho más tienen más carne que antes que estaban muy chigninas así que esta sí que me las llevo ahí mirad esta seta si no me equivoco es la lengua de buey creo pero no estoy seguro ¿vale? es muy viscosa pero no estoy seguro si es esta así que no os puedo decir con certeza la buscaremos de todas maneras pero está metida aquí en un hueco dentro de una encina y al final me llevo una buena cestita no sé cuántas setas habrá he cogido algunas más grandotas la mayoría son medianitas esta por ejemplo es la más grande de todas está ahí medio rotilla pero mirad qué pedazos esta además mirad las láminas que tiene está perfecta mira qué pie y el sombrerito ahí va muy buena pinta no está mal la cosecha la verdad ya he llegado a la casa mira cómo se ha puesto el día lo voy a enseñar chau ¡Suscríbete al canal!